Peggy3 Está muy bien que cada jugador tenga la opción de crear su equipo tal y como le gustaría. Coger la moto, los pilotos que a ellos les gusten, pero yo creo que el equipo ideal, a pesar de que no hay equipo perfecto, nuestro equipo, el Movistar Yamaha es un equipo que se acerca mucho a la perfección, tenemos dos grandes pilotos con muchos títulos, con mucha experiencia, muy sensibles y una moto muy completa, entonces es un equipo muy profesional, así que no somos perfectos pero yo creo que es un equipo excelente. No en la moto, también en la garage y en el oficio para crear un mundo real de MotoGP, así que tu propio equipo, tu administras y todo, así que sí, suena bien. Ah, más o menos como el de Giovanni, ¿sabes? Para mí siempre me he sentido bien en los equipos familiares. El color negro, rojo, blanco, esos serían mis colores. Yo no hago la escuadra. Yo no hago la escuadra. Pongo la quina forward. Para la concentración y para… cada vez es un juego más real, con lo cual tienes que tener mucha sensibilidad también para ir rápido en el juego, con el gas, con el freno, con la inclinación y sobre todo para… para cuando tienes tiempo y quieres mejorar tu concentración y además pasártelo bien a la misma vez. Es un gran juego, la verdad, cada vez se acerca más a la realidad. Es bueno tener una oportunidad de jugar en el video game, para ver dónde está el track y cómo está y todo, y para obtener la primera experiencia. En realidad siempre es un poco diferente, pero es un buen comienzo para los jugadores que vienen aquí en el MotoGP. Sí, lo hice antes de Austin, porque este año hay cinco pistas que no conozco. Tres las conozco porque he visto tantas y tantas garras, pero Austin y Argentina son dos pistas nuevas, así que jugar en este juego te ayuda al menos a memorizar los dos y seis giras. La realidad de los circuitos era alucinante, los gráficos eran muy realistas y cada vez, como te dije antes, se acerca más a la realidad. Lo malo es que no tenemos una plataforma para simular la conducción, como pueden tener el Fórmula 1, el Gran Turismo, que tienen el volante y todo esto. Esperamos que sea más difícil, ¿sabes? Es más difícil usar el balance correcto del jugador con la posición del cuerpo y todo. Y el resto ya está bastante bueno. Así que seguro que siempre hay algo que mejorar porque en estos video games siempre van a mejorar año por año. Así que será interesante ver el nuevo juego. Y estoy esperando a conseguirlo. Ahora los juegos son muy, muy cercanos a la realidad, así que cuando llegas a la pista parece que el cerebro ya lo conoce un poco la pista. ¡Gracias! MotoGP15 Real Rider Experience MotoGP15 Real Rider Experience MotoGP15 Real Rider Experience ¡Gracias!